No me olvidarás tan fácilmente, no me borrarás más de tu mente Como cancelar de tu presente, a quien por amor te hizo gente Y me soñarás noche tras noche, y me buscarás hasta en tu coche Te arrepentirás de cuanto hablaste, sin hallar consuelo, vas a odiarme No me olvidarás fácilmente amor, me recordarás por toda la vida No me olvidarás fácilmente amor, me recordarás por toda la vida No me olvidarás tan fácilmente, no lo lograrás aunque lo intentes No quieras nadar contra corriente, si soy tu recuerdo más ardiente No me olvidarás fácilmente amor, me recordarás por toda la vida No me olvidarás fácilmente amor, me recordarás por toda la vida No me olvidarás fácilmente amor, me recordarás por toda la vida Sigues pensando mi amor, sigues pensando mi amor, me recordarás por toda la vida No me olvidarás fácilmente amor, me recordarás por toda la vida Dime tú qué vas a hacer, con tantos ricos recuerdos Y la fuente de pasiones, que sé que llevas adentro Un recuerdo más ardiente, no me olvidarás tan fácilmente No me olvidarás, sé que llorarás eso, comenta la gente Si soy tu recuerdo más ardiente, no me olvidarás tan fácilmente ¿Cómo podré olvidarla, si todavía la quiero?